En esta ocasión tenemos una actividad que está focalizada totalmente en la mujer con reiki, masoterapia, tarot, limpieza facial, manicure, todo lo correspondiente al mundo de la mujer. Así que están todos cordialmente invitados a participar de esta actividad que está bastante entretenida. Esta actividad está siendo realizada en la casa de estación, en el Frontis, y tiene duración hasta las 9 de la noche. Vamos a culminar con un show inédito de luces láser, que es un evento totalmente familiar para que acudan todos los veraneantes y nuestras familias quinteranas. Nosotros somos emprendedores, gran parte de los que estamos acá nos dedicamos a esto tiempo completo principalmente. Y gracias al estar coincidiendo con otros tipos de ferias acá en el sector, Fomento Productivo nos invitó a participar también en esta instancia. Así que estamos muy agradecidos de esta labor que está haciendo la Municipalidad de Quintero con los emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!